Música Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos a Cocinando con Fania Hoy vamos a hacer unas ricas tortillas de germinado de lenteja Quedan riquisísimas y son facilitas de preparar Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos Y también por compartirlos, eso nos da muchísima felicidad Vamos a ver la lista de ingredientes y el paso a paso Los ingredientes que vamos a estar necesitando para hacer nuestras deliciosas tortillas de germinado de lenteja Pues son los germinados Yo aquí tengo germinados de lenteja y vamos a estar ocupando 3 tacitas de germinados de lenteja Vamos a estar ocupando una tacita de harina 2 tacitas o 3 tacitas de agua Harina de maíz para hacer tortillas, maseca Yo estoy usando esta, ustedes pueden usar la que tengan al alcance de sus manos También vamos a estar ocupando un poquito de aceite y un poquito de sal Lo primero que vamos a hacer es que vamos a preparar nuestros germinados Y yo tengo aquí un procesador de alimentos pequeño Donde voy a moler mi germinado para que quede bien como una masita Y vamos a estar utilizando las 3 tacitas de germinados 3 tacitas Lo que quiero es que se muela bien bien y que haga una especie de masita Y ya que está bien molidito pues ya lo podemos utilizar Vamos a estar utilizando un contenedor Y ahí vamos a poner Pusimos 3 tazas de germinado Terminado Así que vamos a poner también 2 tacitas y media de maseca Y una tacita de harina Vamos a revolver esto bien bien Ahí le vamos a poner un poquito de sal Más o menos así Y vamos a poner allí nuestro germinado molido Y ahí también le vamos a echar más o menos 3 cucharitas de aceite Y vamos a comenzar poniéndole una tacita de agua Y vamos a revolver bien bien esto Vamos a poner la segunda tacita de agua Es importante que no se pasen de agua para que esto no quede muy aguado Le pongo poca Y veo Y parece ser que vamos a estar ocupando solamente una tacita y media ¿Vale? De agua Porque pues el germinado tiene humedad Y lo que sigue es que vamos a amasar esta masa bien bien amasadita Para que las tortillas les queden bien bonitas Pues es importante que tenga un buen amasado Cuando ya tenemos nuestra masa bien amasadita Recuerden que es importante que la amasen bien bien Para que las tortillas les queden bien bonitas ¿Cuánto tiempo se amasa la masa Fania? Más o menos 5 minutos ¿Sale? Y ya que está listo vamos a poner a calentar nuestro comal Y vamos a tener donde poner nuestras tortillas Y vamos a ocupar una tortillera En mi caso pues yo tengo aquí mi super pink de madera Y dos plastiquitos Que yo aquí los tengo no son transparentes Pero pues son dos plastiquitos Cortados así redonditos ¿Sale? Vamos a tomar una bolita de masa No muy grande para que no les queden muy grandes las tortillas Y vamos a proceder a hacer nuestras tortillas A mi me gusta aplastarlas dos veces Porque casi todas las tortilleras Hasta tres veces las aplasto Porque casi todas las tortilleras con el uso Se vuelven así como que aplastan mejor de un lado que de otro Y cuando ya tenemos nuestro comal así calientito Que le ponemos agua y ya se seca Es quiere decir que ya está listo para poner ahí nuestras tortillas Y ponemos nuestra tortilla a cocinar Ahorita les voy a enseñar como despegar la tortilla del plástico Por si tú empiezas a hacer tortillas Y se te complica porque esta tortilla de masa No es igual que la tortilla de harina Como está delgadita la tortilla Cuando se empieza a cambiar de color las orillitas Es momento de voltearla Miren Le vamos a cortar tantito con el plástico Le quitamos el plástico de un lado y se lo volvemos a poner Volteamos nuestra tortilla y le quitamos el otro plástico Y ya ahorita es bien fácil quitar la tortilla Porque el plástico ya está despegado De esta forma ¿Sale? Y la ponemos aquí a que se cocine Me quedaron muy grandes así es de que se salen del comalito Y así vamos a hacer todas nuestras tortillitas Como ven es súper súper fácil de hacerlas Las vamos a ir volteando Y cuando ya haya pasado un minuto y medio Que ya la tortilla está media cocida La vamos a voltear del otro lado Para que se cocine Y miren Las tortillas solitas se esponjan Como ven Facilito Para que a ti se te esponjen estas tortillas Solamente necesitas tener un amasado perfecto de tu masa Que no te quede ni aguada ni dura Y de esta manera se van a esponjar todas tus tortillitas Mira Como ven Facilito de hacer estas tortillas ¿Verdad? Te invito a que hagas estas tortillas Van a ser unas tortillas súper saludables Y ya que esté cocinada de un lado También ya la vamos a sacar Y vamos a seguir haciendo nuestras tortillitas Yo estas tortillas lo hago con lumbre mediana Y ya que se vaya cocinando de un lado También la vamos a ir volteando Para que se cocinen del otro lado Y es muy fácil Más o menos ya después de que las volteamos Este se cocinan rapidito Como un minuto y medio por cada lado Y así tienes unas deliciosas tortillas Que huelen desde que las estas haciendo Huelen así rico como al germinado Huelen bien, bien sabroso Y tu familia se va a sorprender Comiéndose unas tortillas con un saborcito así rico al germinado Y te aprovechas también de los nutrientes Y ya que se haya cocinado Pues ya la sigues volteando Y pones otra vez tu tortillita Y así vamos a hacer con todas Ahorita que yo termine de hacer toda esta masita Regreso con ustedes Y cuando ya terminamos de hacer nuestras tortillas Que miren todas se están esponjando así bien Sabrosonas Pues como vamos a probar nuestras tortillas Yo Yo me voy a hacer una quesadilla A la cual le voy a poner frijoles refritos Y yo un poquito de queso Y la vamos así a doblar Miren Que les parece Ja, 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 ja Y como ya son las últimas Pues yo le voy a poner allí Un poquitín de aceite Para que se dore mi quesadilla Y ahí la voy a dejar dorando Como ven Se les está antojando Ja, ja, ja Y cuando ya acabamos de hacer nuestras tortillas Miren Como ven Ja, ja, ja Pues ya tengo aquí listas mis quesadillas Miren Le puse tantita salsa de pasta de chiles Le voy a poner aquí otros poquitos de germinados Ven que fácil es hacer esto Ja, ja, ja Y ahora sí vamos a apagar esto Y vamos a probarlas A ver qué tal saben Ja, ja, ja Finalmente sí quedaron nuestras tortillas de germinados de lentejas Y unas buenas quesadillas Ja, ja, ja ¿Se les antojaron? A mí no porque me las voy a comer Vamos a probarlas Y yo ya estoy lista para probar mis deliciosas tortillas de germinados de lentejas ¿Se les antojaron? Pues miren yo aquí tengo mis ricas quesadillas La pura tortilla tiene un sabor Delicioso A mí todas las tortillas me gustan pero estas me encantan Qué rigura, ¿eh? Y convertidas en quesadillas ¿Qué más le puedo pedir? Miren Son una delicia Quedan suavecitas No, 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 no Bien ricas Mmm Qué rigura ¿Quieren? Vengan Están riquísimas Amigos Gracias por estar conmigo un ratito aquí en la cocina Preparando estas deliciosas tortillas de germinado de lentejas Están riquísimas Son saborosísimas Te invito a prepararlas No, no, no Son una delicia Si estás visitándome por primera vez te invito a suscribirte Aquí active la campanita de notificaciones Para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar ¿Qué te parece? Además es gratis Si les gustó este video por favor denle manita arriba Compártanlo en sus redes sociales Para que la comunidad de Cocinando con Fania crezca cada día más Recuerda Queremos que tú seas parte de nuestra familia Y ha llegado la hora de los saludations Hoy los saludos van para Ventura, Barba, para Paula Torres, Doris León, Pedro Zapata, Cocinando con las Guillén Eduardo Cruz, Isabel Matamoros Mozarrán Lina Rivas, Delia Bolívar, Julio Tapia de Recetas para tu Negocio Alma Delia, Miriam Díaz, Mari de Alemán, Leti López, José Joaquín Venegas Malulos Kitchen, Sabrosas Kitchen, Lore, Navarro, Graciela Tramontín, el show de Lucila Cayú Y para todos ustedes, amigos, les mando muchos besitos, abrazos bien fuertes Esperando que estén de lo mejor Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad Y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito De puras cosas buenas Y nos vemos en el próximo video Bye Bye